Tiene una patita blanca Y rayadita la frente Es un oscuro gateado Le pusieron el cadete Yo no sé quién es su padre Pero sé que no es corriente Ay, en Yoma Colorado Por primera vez ganó Corriendo en una cuarteta De lo fino lo mejor Los dueños de una prietita Daban pesos por tostón Administrando sus fuerzas El cadete demostró Los dejó ir por delante Luego fue y los alcanzó Desprestando los relojes La carrera les ganó A los rojos y su hermano Ya les fueron a pagar Unas cuequitas de verdes Yo se pondré con el hablar Por donde chel al cadete Se lo llevó a descansar Había un futuro Quien de ver la bolsa Se lo llevó el dinero Por la clase del cadete Tenía chance Y lo metieron Clasificaban diez tiempos Él fue y les puso el primero Venía una y llegó a la sala La trajeron por ligera La Monterro y Valtillés Sale en la puerta de afuera El rantimanto al cadete Le tocó junto a la fiera Quebró la llego adelante Y luego se separó Pero a los nueve segundos El cadete fue y la alcanzó Tiene corazón el cuaco Otra vez lo demostró Tenía cuadra de bichel La banda se oye tocando Allá se encuentra el cadete De gusto anda bailando Y con botellas de reme La gente está celebrando Subtitulado por Jnome